¡Hola, hola, artes y mañas! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estoy muy feliz de llegar nuevamente. La hora de asistir el video de español. Vamos a aprender muchos vocabularios y muchas actividades divertidas. Los espero en el video. Busquen su libro, su borra y su lápiz para darle comienzo al estudio de español con su maestra Julie Mar. Los quiero mucho y presten atención al video. ¡Vámosla! Muy bien. Contenido número 7. Multimedios electrónicos. Mídias electrónicas. ¿Tá? Vamos a escutar un audio, ¿tá bom? De todo lo referente a que la mamá y la niña están hablando aquí. ¿Tá bom? Presten atención. Pista 19. Multimedios electrónicos. Mamá, ¿cuándo eras chica? ¿Tenías tu propia computadora? Cuando yo era chica no existían las computadoras. ¿Y cómo hacían para investigar? Leíamos en las enciclopedias que todavía existen. No había la internet. Y para entregar los trabajos de la escuela, ¿cómo se hacía? Escribíamos a mano o en una máquina de escribir. Tengo una vieja guardada. ¿Quieres verla? Sí, ¿puedo? Muy bien. Están hablando de computadoras, máquinas de escribir, ¿tá bom? Entonces, vocabularios que vamos a trabajar. Computadora, ¿qué es computador? Investigar, pesquisar. Máquina de escribir, máquina de escrever. ¿Tá? Ahora, presten atención. Primera pregunta. Contesta, ¿verdadero o falso? Marque, ¿verdadero o falso? Aquí están unas frases referentes a la página anterior. Vos seis van a leer y van a marcar si es verdadero o falso. Ejemplo, ¿la madre de Sofía tiene una computadora? ¿Verdadero o falso? La madre de Sofía tiene una computadora, tenía una computadora cuando era chica. ¿Verdadero o falso? Sofía no tiene una computadora. Sofía tiene una máquina de escribir. ¿Ok? Dos. ¿Cómo hacía la madre de Sofía las investigaciones de la escuela? Circula. ¿Lo hacía en computadora o leía enciclopedias? A ver, ¿cómo será? ¿Vos seis van a circular en cuál de las dos? ¿Cómo escribía las tareas la madre de Sofía? Marca con un chis. ¿Cómo a May de Sofía escribía las lecciones de casa? Marque con un chis. Máquina de escribir, en la computadora o a mano. Fácil, ¿cierto? Y tú, ¿qué utilizas para las tareas y las investigaciones escolares? Y vos, ¿qué usa para hacer las lecciones y pesquisas escolares? Vos, se va a diseñar aquí lo que vos usa y a escribirse un nombre. Aquí, el nombre del objeto que vos usa. Así es, computadora, telefónica, máquina de escribir, libros, ¿ok? Todo lo que vos usa. ¿Tú ven? Muy bien. Aquí, qué legado. Tenemos, ¿qué aparatos tecnológicos son estos? Conecta. ¿Qué aparatos tecnológicos son estos? Conecta. ¿Qué aparelos tecnológicos son estos? Ligue. Vos se va a relacionar cada aparato electrónico con cada uno de los que está aquí. Podemos observar que estos de la mano izquierda son más antiguos y mano dereita son más vigentes, más actuales. Está fácil, ¿cierto? Vos se van a ligar cada uno deles. ¿Tudo bien? Muy bien. Hasta aquí nuestra aula. Cualquier dúvida tiramos en la segunda feira, lunes, ¿ok? Y vamos a seguir hablando de aparatos tecnológicos. ¿Tudo bien? Ok. Dios abençoe y nos vemos el lunes. Chao, chao.